Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, son la columna vertebral de la vida en la Tierra. Nos proporcionan oxígeno, regulan el clima y albergan una increíble biodiversidad. Sin embargo, en las últimas décadas, los océanos han enfrentado amenazas crecientes, desde la contaminación plástica hasta el calentamiento global, pasando por la sobreexplotación de los recursos marinos. En este escenario crítico, los ingenieros ambientales están en la primera línea de batalla diseñando tecnologías e implementando soluciones que no solo mitigan el daño, sino que también restauran estos ecosistemas vitales. Por eso Ingeniería Ambiental te trae cómo los ingenieros ambientales están salvando los océanos, innovaciones que transforman el futuro del planeta. La crisis de los plásticos en los océanos. Cada año se exporten en los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Este material no biodegradable se fragmenta en microplásticos, que luego son ingeridos por peces y otros animales marinos, afectando toda la cadena alimentaria, incluidas las personas. Para hacer frente a este problema, los ingenieros ambientales han desarrollado diversas tecnologías revolucionarias. Barreras de recolección de plástico. Una de las innovaciones más destacadas es el uso de sistemas de barreras flotantes, como los desarrollados por proyectos como The Ocean Cleanup. Estas barreras que actúan como un gran filtro flotante son capaces de atrapar plásticos y otros desechos antes de que se adentren en los océanos. Este enfoque preventivo está basado en el principio de que es más eficiente evitar que los desechos lleguen al océano que intentar limpiarlos una vez tan dispersos. Robots autónomos. La limpieza inteligente de los océanos. Otra tecnología pionera son los robots autónomos marinos que recorren las superficies oceánicas y los fondos marinos, recogiendo desechos plásticos. Algunos de estos robots son alimentados por energía solar y están diseñados para operar de forma continua, recolectando toneladas de basura oceánica de manera silenciosa y eficiente. Estos sistemas inteligentes también recopilan datos importantes sobre la densidad de la contaminación, ayudando a diseñar mejores estrategias de limpieza. La contaminación química. Además del plástico, los océanos se enfrentan a la amenaza de la contaminación química por vertidos industriales, derrames de petróleo y escorrentía agrícola. Aquí es donde la ingeniería ambiental ha hecho avances significativos en el desarrollo de técnicas de bioremediación. Un proceso que utiliza organismos vivos para descomponer contaminantes en sustancias menos dañinas. Bioremediación. El poder de los microorganismos. Los ingenieros ambientales están utilizando microorganismos para limpiar aguas contaminadas con metales pesados y compuestos tóxicos. Por ejemplo, bacterias especializadas pueden metabolizar los compuestos de petróleo, degradándolos en productos menos dañinos para el medio ambiente. Esta técnica ha demostrado ser una solución efectiva en la limpieza de derrames petroleros, como el desastre del Deepwater Horizon en 2010. Proyectos a gran escala. No solo los ingenieros ambientales están centrados en la limpieza y prevención, sino que también están diseñando proyectos de restauración ecológica para reparar ecosistemas costeros dañados. Restauración de arrecifes de coral. El cambio climático y la acidificación del océano han causado un blanqueamiento masivo de los corales. En respuesta a ingenieros ambientales, en colaboración con biólogos marinos, están desarrollando técnicas para restaurar estos ecosistemas críticos. Una de las estrategias más emocionantes en el cultivo de corales, en viveros submarinos y su posterior trasplante en áreas afectadas. Además, algunos científicos están diseñando estructuras artificiales que imitan los arrecifes, proporcionando un hábitat seguro para la vida marina, mientras los corales naturales se regeneran. Ingenieros ambientales en la creación de reservas marinas. El diseño de áreas protegidas o reservas marinas es otra estrategia clave en la conservación de los océanos. Estas zonas, gestionadas por expertos de ingeniería ambiental, limitan o prohíben actividades humanas como la pesca industrial, permitiendo que los ecosistemas marinos se recuperen de manera natural. Las reservas marinas no solo protegen la biodiversidad, sino que también actúan como sumideros de carbono y ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. La importancia de la innovación y la colaboración global. El trabajo de los ingenieros ambientales en la protección de los océanos no solo se basa en la innovación tecnológica, sino también en la colaboración global. Los desafíos que enfrentan los océanos son de naturaleza internacional y las soluciones requieren de cooperación de gobiernos, industrias y organizaciones no gubernamentales. Proyectos de ingeniería como la restauración de manglares y marismas, que actúan como barreras naturales contra tormentas y erosionan menos carbono, están siendo implementados en regiones costeras de todo el mundo. Un futuro esperanzador para los océanos. Gracias a los avances en ingeniería ambiental, las soluciones para salvar los océanos ya están aquí. Y con la correcta implementación y apoyo, podemos restaurar estos ecosistemas vitales. El enfoque integrado que combina tecnología, ciencia y políticas públicas es clave para garantizar un futuro saludable para los océanos y las generaciones venideras. Con ingenieros ambientales liderando el camino, el panorama marino tiene la posibilidad de recuperarse, volviendo a ser el motor de vida que siempre ha sido para nuestro planeta. Los ingenieros ambientales están demostrando que con innovación y compromiso es posible salvar los océanos y asegurar un futuro sostenible para la humanidad. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.